¡Vamos a ver ese fuerte aplauso! ¡Excelente! ¡Vamos a ver ese fuerte aplauso! ¡Y miren con qué alegría viene! ¡Atención! ¡Excelente ese fuerte aplauso! ¡Vamos a ver ese fuerte aplauso! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Diego Navarrete! ¡Muy bien! ¡Salto espectacular! ¡Vamos a ver si es capaz! ¡Salto del Ángel! ¡Muy bien! ¡No le vayas! ¡No! ¡No le vayas! ¡No! ¡No le vayas! 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 ¡Excelente ese tiramuzón invertido! Aquí tenemos a Sergio Sarrión, templando, excelente, muy bien. Un arrastre, un arrastre bueno, muy despacito. El saltador, atención, ahí va. Arriba ese Balani, excelente. Está doblando los barrotes. Y salto espectacular, excelente Nantilla. Con ese salto de seguridad establecido por la nueva normativa de las autoridades sanitarias, es obligatorio. Y ahí lo tenemos, atención, arriba Marcos Espín. Le damos a Javi, mucha atención ahí, vueltas, excelente Javi. Tres, dos, uno, diez. Atención Corínez, atención para Llega. Excelente, muy bien. ¡Eh, eh, eh! Tienen a pegar en seco, eh. Como arriba por ti, como frena, eh. Y ahí tenemos al segundo, todo. El hombre, el hombre, tú, miñero. Era Josebi. Josebi, perdón, Josebi. Bien, Marieta, ahí temblando, excelente. ¡Bien! El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Eran, los niños, alimentos. El hombre, los hijos, los niños, ¡Vamos! ¡Vamos! Mira el marrote, ¿eh? No, no, ahí está muy tranquilo. ¡Vamos! ¡Excelente! Muy bonito, MUY bien! Tanta naranja, Coca-Cola y pipas, ¿cómo no? Para todos ustedes tenemos un servicio de bar. Muchas gracias. Y se me va a dar la importancia que se me. Oyaquín, en esta magnífica plaza de todos los demás, calma. Excelente la calidad que tiene. Excelente, se merece. Excelente la calidad que tiene el toro. Ahí tenemos a Dani, atención. El recorte, excelente. La bata de la final, que era la urrata. Le llamó. Bien, torneo bien. Bien, bien, bien. Excelente. Y atención, salto espectacular. Arriba, excelente, Javier. Pedazo de sal. Ahí se le viene, vamos a ver. Y en torneo, muy bien. Y atención, torneo bien. Atención, canadien. Y ahí se le viene. Excelente el comportamiento. Mir, y ahí, y ahí. Ahí se le viene. Ahí se le viene. Bien, bien, bien. Sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Valda! 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 Muy bien, Javi ahí temblando. Javi Hernández se merece esa fuerte opción, ese fuerte aplauso de todos los campeones sin fronteras. Aquí lo tenemos, vamos a ver. Y al recorte, muy bien, Ratello. Saga de los Sarrión. ¡Atención! ¡Excelente! ¡Muy bien! A Gerardo Ortega. Resenciando. Y ahí quedamos a David Mejina. Un todoterreno y un pedazo de torero también. Este es aún todo tiene. Venga calentando. Vamos calentando. ¡Este es! ¡Bien! ¡Y ese fuerte aplauso! ¡Vocito! ¡Vira para allá! ¡Vocito! Y miren qué bonito. ¡Excelente! En esta gran corrida en la prestigiosa nadiría de Gerardo. ¡Como ataca a los toros! ¡Como ataca! ¡Excelente! ¡Más bien! ¡Vamos a ver! ¡Ahí sale! ¡Bien, Josep! ¡Bien! ¡Bien, bien, Ramos! ¡Bien! 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 ¡Bien, Marietta! ¡El temple! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente! ¡Bien, torero, bien! ¡Máxima concentración! ¡Vamos a él! ¡Atención! ¡Salto del Ángel! ¡Bien, Marieta, bien! ¡Bien, Alberto, bien! ¡Se merece! ¡Bien, Marieta, la suena, atacándole al toro, bajándole la mano perfectamente! ¡Vuelta, vuelta, vuelta y vuelta! ¡Excelente ese fuerte aplauso! ¡Bien, Alberto, bien! ¡Este tiene pinta de ser más toro! ¡Bien, qué bonito, excelente! ¡Bien, Alberto, que tiene que hacerle! ¡Bien, Alberto! A las 11 de la noche. 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 A las 11 de la noche.